Senador, bienvenido a la revista del Congreso. Queremos primero, ante todo, que nos dé su opinión acerca del manejo que le está dando el Estado al paro camionero. A ver, yo pienso que allí se han presentado algunas dificultades por no tomar decisiones a tiempo. Creo que se dejó dilatar muchísimo el tema y me parece que habían ciertas medidas, como las de la chatarrización y otras que son meramente administrativas, que se habían podido tomar en su momento y haber construido consensos oportunamente. Me parece que por no desarrollarse una política de concertación seria, eficaz, con unos tiempos bien marcados, pues hoy nos llevamos a un escenario donde se polarizaron las fuerzas, donde el tema se volvió más de confrontaciones personales, de egos, y eso le hace daño a cualquier negociación. Ahora, tenemos que ser conscientes de que el interés general prima sobre el interés particular. Por supuesto, ahora hay muchas de las pretensiones del gremio que siendo legítimas, las condiciones económicas del país no lo permiten, como por ejemplo el tema de regular unas tarifas altas en los fletes, porque eso genera, por supuesto, una pérdida en la competitividad. El tema de los peajes no es fácil, porque todos sabemos que la infraestructura del país está completamente rezagada y pues no hay otras fuentes claras de financiación y no podemos entrar en la demagogia de decir que el Estado va a asumir la construcción de esas mega obras cuando no hay recursos. Pero hay otros temas que son simplemente de orden administrativo. Me parece que hay una sobreoferta de camiones, me parece que hay que reducir un poco el parque automotor, me parece que se les puede colaborar a ellos en unos temas que me parece que son justos. ¿Vale la pena que el gobierno revise el tema del precio de la gasolina? Yo creo que ese es un tema que tiene unas connotaciones muy claras que ya la gente no resiste más esa carga fiscal que tiene el precio de los combustibles en Colombia. De manera que yo creo que ha habido errores de parte y parte. Me parece que tanto el gobierno como los gremios han estado en unas posiciones muy intransigentes y lo más grave es que en el centro está la sociedad, está la comunidad que es la que en últimas se está perjudicando con el tema. Ok, otro tema que ha sido muy importante en este momento para el país es la aceptación del plebiscito. ¿Qué opinión le merece la aprobación que hizo la Corte? Nosotros en el partido de la U celebramos que se desarrolle este proceso. Con todas las dificultades que se han tenido, me parece que de todas maneras cerrar este capítulo de la guerra, de la confrontación, siempre será muy positivo para la sociedad. Yo creo que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Creíamos que esa no era la fórmula. Nos pareció que el plebiscito era una manera de refrendar popularmente los acuerdos que en un momento dado se pudieron haber hecho en La Habana. De manera que creo que la Corte Constitucional hace bien en darle vía libre al proyecto aprobado por el Congreso. Y me parece que lo que resta es tratar de seguir convocando a esos sectores que siguen al margen del proceso de paz, porque la paz no solo debe ser con la insurgencia, sino que debe haber también una paz política. Porque mientras no exista esa paz política, pues vamos a continuar desafortunadamente en un escenario de violencia y de confrontación, no solo armada, sino también ideológica, que no le conviene al país. Yo pienso que independientemente de las diferentes posturas que son propias de una democracia, no es bueno de todas maneras que se genere la polarización que hoy se está dando en el país y por eso me parece que es importante que hayan canales de entendimiento para desarrollar un verdadero proceso de concertación nacional.